¡Buuu! ¡Te asusto, te asusto! ¡Te asusto, te asusto! ¡Buuu! ¡Te asusto, te asusto! Buenos y anabólicos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Joder! Llevo ya casi dos semanas sin subir vídeo, joder. ¡Esto no puede ser! Si es que... ¡Boh! ¿Tú ves normal que lleves sin subir un vídeo casi dos putas semanas, tío? ¡Ya sé! ¿Qué no es normal? ¿Qué quieres que haga? No, tío, no es normal. No es normal. Tienes que hacer algo, ¿vale? Tienes que subir putos vídeos ya, joder. ¿Qué quieres que haga? Te reclama, aunque no te ve ni tu puta madre. Literalmente. ¿Por qué no hay mis vídeos, joder? Bueno, varilla de bromas, varilla de numeritos, ¿vale? Sí. Llevo bastante tiempo sin subir un vídeo, llevo casi dos semanas, sin grabar básicamente, pero bueno, no pasa nada, joder. Tengo muchas cosas que contaros, ¿vale? Podría haber grabado un vídeo antes, sí, pero no estaba muy de humor y... no sé. Yo creo que para grabar hay que estar... hay que estar con ganas, ¿no? Porque si no se nota en el vídeo y no mola, tío, no mola. Como veréis en el título del vídeo, ¿no? Es algo impactante, ¿no? Sí, aunque no lo parezca. Me he lesionado. Me lesioné el miércoles. Hoy estamos a domingo. ¡Ay, no! No sé ni qué puto día estamos. Estamos a sábado hoy, ¿vale? Es el primer día de relax, después de toda la semana trabajando y eso. Y, joder, se agradece, ¿no? Fue una lesión muy tonta, ¿vale? Que realmente, si no la hubiera controlado, me podría haber partido el brazo tranquilamente, o el hombre, o como se diga, ¿vale? Recapitulando un poco, ¿vale? Estaba haciendo press banca inclinado con mancuernas, con encima tampoco me puso mucho peso, con las de 28 kilos. Y nada, me las puse, y bueno, era la segunda serie. Ibas a subir, como siempre. Y nada, me las pongo aquí, me pongo en posición, las subo, y al subir, no sé qué cojones hice, se me desequilibró el brazo, me la puse mal o algo al subir, y... ¡crac! Me hizo el hombro ¡crac! Como para atrás, ¿sabes? Si soy yo un crack. Y me lo volví a estabilizar, no sé ni cómo. Y entonces me puse bien, tiré la mancuernas al suelo, y fue del plan, me cago en la puta, ¿qué cojones acaba de pasar? Después de un minuto descansando, pillé las mancuernas de 20, para ver si podía hacer algo, ni que sea con menos peso, y nada. Hice 12 repeticiones, pero ya me noté que me dolía, y luego hice así, para subir un poco el brazo, y no podía. A la que hacía un poco así ya, me dolía un huevo, y digo, mira, a tomar por culo, se acabó, me voy para casa. Lo malo es que eso lo había hecho hasta ese momento, tres banca y cruce de poleas, entonces, bueno, es una putada, pero bueno, es lo que hay. Cuando pasa esto, mejor iros, porque si os quedáis, puede ser peor a la larga. Total, que eso fue el miércoles, el jueves me aguanté, intenté a ver si se me pasaba el dolor, y nada, me pillé, me estoy liando. A ver, esto pasó el martes, perdón, que se me ha ido la olla. Esto pasó el martes, el miércoles, esperé a ver si se me recuperaba, vi que no se me iba, pero digo, bueno, a ver si el jueves ya está el mejor. El jueves seguía igual, estaba peor incluso, y dije, bueno, mira, voy a ir al hospital, cuando acabe de trabajar, me iré a la urgencia, y a tomar por culo, y a ver qué pasa, qué es lo que tengo. Total, que fui ahí, y después de unas dos horas esperando, dos, tres horas, toca un poco así, te duele aquí, te duele aquí y tal, y me dice, bueno, creo que es tendinitis. Total, que me recomienda el tío, quince días en entrenar. Y yo del plan, eh, perdona, pero quince días no puedo estar, o sea, es demasiado tiempo. Y me dice, bueno, a ver, tienes que tomar tanto inflamatorio, es un relajante muscular, no sé qué, y en siete días, si lo haces todo bien, ya puedes empezar a hacer algo. Digo, bueno, vale, pero piernas puedo hacer igual, ¿no? Y me dice, sí, bueno, si el ejercicio que toca tal, no te duele el hombro. O sea, sin tantas días lo puedo hacer, porque ya le pregunté y me dijo que si se cargaba aquí el hombro, podía ser peor. Voy a tener que hacer máquinas solo. Pero bueno, a menos si voy a entrenar, ¿no? Que es lo importante, porque no puedo estar tanto tiempo sin hacer nada. Que vale, que lo he hecho muchas veces por vagueo o lo que sea, ¿no? Pero joder, ahora estoy motivado, y no quiero parar por una puta lesión del hombro, ¿vale? Así que nada. Como os digo, son las once y media más o menos, ahora voy a ir a correos, a por unos paquetes, que se ve que llegan y nadie me dice nada. Que si no es porque lo mira en Amazon, no veo que tengo pedidos en correos que me han llegado y no me han dejado ni una carta ni nada. Pero bueno, ahora me voy a correos, y de correos vuelvo a casa, y a entrenar, que ya va siendo hora. Cierran a las dos, hoy creo, espero. Como cierran a la una, me voy a quedar en todo. Así que nada, para vosotros será un... Y ya está, ¿no? Pero yo tengo que moverme y hacer cosas. Bueno, hasta ahora. Por cierto, bonita rapada que me he pegado, ¿eh? Madre mía, parezco cayu ya. Es lo que hace una semana y media, dos semanas, que de pelas. Fue básicamente grabar el último vídeo, y a los dos, tres días, a cortarme el pelo. Pero vaya, una rapada importante. Pues nada, acabo de llegar de correos, y resulta que no hay ningún paquete, que no saben nada, que el número de seguimiento que me da Amazon, no es el de correos, que es otro, y no me lo han dado. Según ellos, según Amazon, tengo dos paquetes que se han entregado, pero no han entregado de nada. Así que, guay. Voy a tener que hablar con Amazon, y que a ver si puedo devolverme el dinero, o que con de pazuta mierda. Una hora perdida, casi son las doce y media. Así que, guay, guay. Perfecto, tú. Una hora y media para ir para allá, entrenar, y volver. Y menos porque cierran cinco o diez minutos antes. Así que, guay. Un poco de gelatina. Buah. Esta verde. Voy a mutar, chaval. Voy a mutar. Un poco de amilopectina. Y aparcado. Ay, puta vida. Por cierto, antes de que se me olvide, no voy a grabar más entrenando, al menos un tiempo hasta que me recupere. Seguramente. No es seguro, ¿vale? A lo mejor hago algún vídeo, pero entré nuevamente sobre las seis, siete, y a esa hora está petadísimo de gente, y no me apetece ponerme a pixelar, ni dejarlo, y que luego me denuncie en el vídeo, ni mierdas así. Aparte que para llenar el canal del mismo contenido, porque si solo puedo hacer piernas, no voy a subir 20 vídeos que sean solo de piernas. Seguramente subiré más vídeos, pero que no sean vlogs. O sea, subiré... Bueno, otras cosas. Así que nada. Vamos ya para allá, que ya va siendo hora, joder. ¡Que van a cerrarme, hostia! Aliens, two tongues, redefining false design. Separation, magnetizing, a reunion of golden souls. Reassemble that hip and mild to spell your demons welcome home. And every day that you've been searching for the world of your rebirth, preserving every sacred organ just to show her what she's worth. Exhaling all of the darkness, dissipates. Unipersonified, dead dreams animate. de- ... Um, as ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gente, se me ha ido la olla totalmente. Y no me he acordado después del vídeo. Pero bueno, voy al sobar ya, ¿vale? No os fijáis en mi cara del sobado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle like. Suscribíos si no lo estáis. Y nada, un abrazo y nos vemos. Cambio y corto. Cambio y corto.